Un cordial saludo, estimados estudiantes de Fundamentos de TI3. El tema de la clase de hoy es soporte técnico GELDEX, mesa de ayuda. Aquí vamos a recopilar todo lo que... la aplicación de lo que hemos visto hasta ahora. Alteramos un poco el orden debido a las circunstancias que ya sabemos. Entonces, el último tema que vamos a trabajar es la parte de impresoras. A ver si damos tiempo. Si se normaliza la situación, lo trabajaremos en la universidad. Si no, esperaré entre ocho días. Si seguimos igual, entonces plantaré una actividad alternativa. La mesa de ayuda es un conjunto de recursos tecnológicos humanos para prestar servicios, con la posibilidad de gestionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados con las tecnologías de información y la comunicación. El personal o recurso humano encargado de la mesa de ayuda, que la vamos a llamar MDA, debe proporcionar respuestas y soluciones a los usuarios finales, clientes o beneficiarios destinatarios del servicio. Y también pueden otorgar asesoramiento en relación con la organización o institución, productos y servicios. Generalmente, el propósito de la mesa de ayuda es solucionar problemas o para orientar acerca de los computadores, equipos electrónicos o software. Las organizaciones suelen proporcionar soporte de mesa de ayuda a sus usuarios a través de varios canales, como los números de teléfono gratuito, sitios web, mensajería instantánea, correo electrónico. También pueden brindar asistencia con miras a los usuarios empleados dentro de la organización. Por lo tanto, los usuarios finales pueden ser internos o ajenos a la organización donde se encuentre la mesa de ayuda. El servicio de la mesa de ayuda ofrece respuestas y soluciones acerca del soporte técnico, entre otras cuestiones relacionadas a la utilización de sistemas informáticos. El personal o recurso humano encargado de prestar ese servicio de mesa de ayuda o GELDEX debe poseer conocimientos de software, hardware y telecomunicaciones. Todo lo relacionado con el área, además de las políticas de la organización, así como también tener capacidades comunicacionales idóneas, tales como escuchar y comprender la información, las ideas expuestas en forma oral a problemas específicos para así lograr respuestas coherentes. Lo más importante es dejar al usuario satisfecho con las gestiones del analista, más allá si el analista entrega o no la solución. Los términos de la mesa de ayuda de su uso se extiende con la popularación del estándar ITIL. para el gerenciamiento de las tecnologías de información. ITIL fue desarrollada al conocer que las organizaciones dependen cada vez más de la informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad que correspondan con los objetivos del negocio y satisfagan los requisitos y expectativas del cliente. A través de los años, el énfasis pasó de prestar sobre el desarrollo de las aplicaciones TEI a la gestión de servicios de tecnología de información. Y tiene entonces, por lo tanto, toda la infraestructura tecnológica de información de las bibliotecas o de la librería o de la gestión de la información. Los componentes de una mesa de ayuda se basan en un conjunto de recursos técnicos y humanos que permiten dar soporte a diversos niveles de usuarios informáticos de una empresa. Hay servicio de soporte a usuarios de sistemas microinformáticos, soporte telefónico centralizado o en línea, atendido en forma inmediata e individualizada por los técnicos especializados y apoyado sobre el sistema informático de última generación. Entonces vemos que entonces en la mesa de ayuda hay que tener en cuenta las funciones de los técnicos, un protocolo de atención, la definición para entender en qué consiste, el alcance, el éxito de una mesa de ayuda, la determinación de las metas y los tipos y soporte técnico. El servicio de la mesa de ayuda debe proveer a los usuarios un punto central para brindar ayuda en varios temas referentes a computadoras. El personal encargado de las mesas de ayuda típicamente administra las peticiones de los usuarios vía software que permite dar seguimiento a las mismas con un único número de identificación. Eso también puede ser llamado seguimiento local de fallos o el EBT por sus siglas en inglés, local book tracker. Este software a menudo puede ser una herramienta extremadamente benéfica cuando se usa para encontrar, analizar y eliminar problemas comunes en un ambiente informático de la organización, o algunos lo llaman el ticket o letra. Vemos cómo empresas como Dell, aquí estamos viendo la página, ofrece desde su página web todos los servicios de soporte. Hielo y Packard, entre otros, y muchas otras empresas de software. Pero los objetivos de la mesa de ayuda son servir de punto de contacto entre los usuarios y la gestión de todos esos servicios de tecnología de información. Debe funcionar como un centro neurálgico de todos los procesos que soporta el servicio, registrando y monitoreando incidentes, aplicando soluciones temporales a errores conocidos en colaboración con la gestión de problemas, colaborando con la gestión de configuraciones para asegurar la actualización de bases de datos correspondientes, gestionando cambios solicitados por los clientes mediante peticiones de servicio en colocación con la gestión de cambios y entregas y despliegues, pero también debe jugar un papel muy importante dando soporte al negocio, indicando nuevas oportunidades en sus contactos, usuarios y clientes. Las formas de operar, entonces, son, a través de un call center, su objetivo es gestionar un alto volumen de llamadas y redirigir a los usuarios, excepto en los casos más triviales, a otras instancias de soporte y o comerciales. Un centro de soporte, GELDES, su principal objetivo es ofrecer una primera línea de soporte técnico que permita resolver en el menor tiempo las interrupciones del servicio. Un centro de servicios, servicio DEX, representa la interfaz para clientes y usuarios de todos los servicios TEI ofrecidos por la organización con un enfoque central en los procesos de negocio. Aparte de ofrecer los servicios anteriormente citados, ofrece servicios adicionales a clientes, usuarios, su propia organización TEI, tales como supervisión de contratos de mantenimiento y niveles de servicio, canalización de las peticiones de servicio de clientes, gestión de licencias de software, centralización de todos los procesos asociados a la gestión de TEI. Los principales beneficios de una correcta implementación del centro de servicios se resume en que hay una reducción de costos mediante una eficiente asignación de recursos, una mejor atención al cliente que repercute en un mayor grado de satisfacción y fidelización del mismo, apertura de nuevas oportunidades de negocio, centralización de procesos que mejoran la gestión de la información y comunicación y soporte al servicio activo. Para la implementación de la mesa de ayuda, debemos de tener en cuenta estos cuestionamientos. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles han de ser sus funciones? ¿Quiénes serán los responsables del mismo? ¿Qué cualificaciones profesionales poseen sus integrantes? Si se deben externalizar ciertos servicios, como por ejemplo, soporte técnico de hardware. ¿Qué estructura de centro de servicios, distribuido, central o virtual, se adapta mejor a nuestras necesidades y las de nuestros clientes? ¿Qué herramientas tecnológicas necesitamos? ¿Qué métricas determinan el rendimiento del centro de servicios? También se debe considerar el factor humano. Establecer estrictos protocolos de interacción con el cliente. Motivar al personal encargado de la relación directa con el cliente. Informar a los clientes los beneficios de este nuevo servicio de atención y soporte. Asegurar al compromiso de la dirección con la filosofía del centro de servicios y sondear a los clientes para conocer mejor sus expectativas y necesidades. La estructura lógica de los integrantes se debe tener en cuenta que deben conocer todos los protocolos de interacción con cliente, guiones y listas de chequeo. Disponer de herramientas de software que les permitan llevar un registro en la interacción con los usuarios. Saber cuándo se debe realizar un escalado a instancias superiores en las discusiones sobre el cumplimiento de las SLA. Esas son como contratos de servicios. Tener un rápido servicio a las bases de conocimiento para ofrecer un mejor servicio a los usuarios y recibir formación sobre los productos y servicios de empresa. Dentro de la estructura física a la hora de elegir, el centro de servicios deben de tener presente necesidades. Hay unas necesidades locales, globales, 24-7. De acuerdo a esos factores, existen distintas opciones del centro de servicios. Una local, una centralizada, una virtual, una 24-7 y otra socializada. Dentro de los servicios locales, un centro de servicios locales está ubicado en el mismo lugar donde están los usuarios a los que atiende, porque hay mayor flow y dice en la comunicación con los usuarios y mayor presencia frente a los usuarios. En cambio, su mantenimiento es caro y puede darse el caso de que el volumen de trabajo no sea suficiente para justificar el gasto que esté extendido. El centro de servicios centralizado, si desea ahorrar costos, se puede concentrar en los centros de servicios locales, en uno solo, y canalizar contacto con los usuarios a través de una sola estructura central. Sus ventajas principales son que se reducen costos, se optimizan recursos y se simplifica la gestión. Esto opera cuando hay un caso como la universidad, que tiene varias sedes o varios edificios. Sin embargo, surgen importantes inconvenientes cuando los usuarios se encuentran en diversos emplazamientos geográficos, diferentes idiomas, productos y servicios. El centro de servicios virtual es el principal objetivo de los centros de servicio para aprovechar las ventajas de servicios centralizados y distribuidos. En un centro de servicios virtual, el conocimiento está centralizado, se evita en duplicidad necesario con el consiguiente ahorro de costos. Se pueden ofrecer un servicio sin incurrir en costos adicionales y la calidad del servicio es homogénea y consistente. El centro de servicios 24-7 es un modelo conocido como Flow the Zone. Consiste en ubicar una serie de centros de servicio en locales en distintas zonas horarias con el fin de cubrir en forma conjunta las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Esta configuración es adoptada principalmente por organizaciones internacionales. Los centros de servicios especializados en ciertas organizaciones, los servicios TI son muy específicos. Los incidentes relacionados con esto se derivan de grupos especializados mejor capacitados para resolverlos. Hay algo muy importante ahí que es la gestión de incidentes. Independientemente de lo que completa la gestión de incidentes, requiera la colaboración de otros departamentos y personal. El centro de servicios debe ofrecer una primera línea, un primer contacto de soporte para la solución de todas esas interrupciones de servicio y o peticiones que puedan cursar en clientes y usuarios. Entre sus tareas específicas son el registro y monitorización de cada incidencia. Comprobación de que el servicio de soporte requerido se incluye en el SLA asociado. Entonces, recuerde que SLA es el servicio de nivel agregado, que es un contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera con el proveedor, conocido en español como ANS. El seguimiento del proceso de escalado, o sea, en qué niveles va o en qué fase va su proceso. La identificación del problema y cierre de la incidencia y confirmación con el cliente. En el centro de información, el centro de servicios debe ser la principal fuente de información de los clientes y usuarios. Para nuevos usuarios, el lanzamiento de nuevas versiones es para la corrección de errores y el cumplimiento de los SLA. El centro de servicios se encuentra en situación inmejorable para ofrecer también información privilegiada a los procesos de gestión de servicios TI. Es para ello imprescindible que se lleve un adecuado registro y toda la interacción con los usuarios clientes. Las relaciones con los proveedores, el centro de servicios es asimismo responsable con la relación con los proveedores de servicios de mantenimiento externos. Es imprescindible ofrecer un servicio de calidad con una estrecha relación y los responsables externos del mantenimiento y la gestión de incidencias que deben ser canalizadas a través de este centro de servicios. El control de la unidad es el tiempo mediante la respuesta a solicitudes causadas por correo electrónico, teléfono o fax. El porcentaje de incidentes que se cierran en primera línea de soporte. Porcentaje de consultas respondidas en primera instancia. El análisis estadístico de los tiempos de resolución de incidentes organizados según la urgencia de impacto. Cumplimiento de los SLA. Número de llamadas gestionadas por cada miembro del personal del centro de servicios. Y otra importante tarea de control es supervisar el grado de satisfacción del cliente. Como caso práctico de mesa de ayuda hay que tener en cuenta que el diseño de una mesa de ayuda para una empresa debemos primero partir de identificar las necesidades relacionadas con la tecnología. Designar a los responsables, al jefe de mesa de ayuda, al supervisor por turnos de mesa de ayuda, al operador de mesa de ayuda. Definir las funciones para cada responsable, las funciones del área de mesa de ayuda. Describir los servicios T.I. que ofrece el área de la empresa. Determinar la estructura de la mesa de ayuda y explicar las razones de su elección. Elegir una herramienta de software que sea el soporte del área de la mesa de ayuda y definir las métricas para la medición del trabajo de la mesa de ayuda. Establecer un protocolo de atención cliente. Entonces el proyecto final que ustedes deben de hacer para el soporte técnico de la mesa de ayuda que partió hace ocho días donde se les dejó estos elementos a través del grupo WhatsApp era proponer un escenario para crear un equipo GELDEX y conformar su mesa de ayuda definiendo roles por niveles y funciones. Lo segundo, realizar una estructura de una boleta o ticket para la atención de incidentes. Es decir, eso es lo que consolida el LDA que les había dicho ahorita. Considerando aspectos como la solicitud de revisión, áreas de la organización, entre otros. Esto generalmente se confronta con los que manejan la parte técnica de la empresa. Apoyarse en los enlaces que les di y abrir el recurso para aplicaciones web de clientes y servicios. Entonces hay varias opciones que tienen. Entonces hay un GELDEX PINES o hay otros recursos ahí que ustedes pueden seleccionar y donde lo vamos a hacer solo desde la parte técnica operativa. Porque ya en la siguiente asignatura que es coordinación de servicios, ustedes cuando arrancan, entonces parten de lo técnico que tienen y van a aplicar todos los otros elementos de gestión de incidentes. Aquí se les dejó estos elementos claves como la identificación del tipo de incidente, el registro, eso es lo que se hace en el ticket, la categorización o priorización, entonces donde ya debe definir y ahí especifican si es de hardware, de software o de servicios de soporte como red o voz. El diagnóstico inicial, un parámetro de los incidentes donde la persona dice qué pasó o qué es lo que está fallando o qué logro identificar. Y el escalamiento, de acuerdo a si es por funciones o jerárquico, de acuerdo a la persona, la investigación y diagnóstico, la resolución del problema de servicio y el GELDEX. Entonces aquí les muestro esta imagen también en que se pueden apoyar, que es con base a ITIL, que es las incidencias. Es un servicio en el cual es interrumpido, que baja su calidad de acuerdo con acuerdos o niveles de servicio. Hay eventos que no son habituales, que entorpecen el desarrollo de los procesos, pueden ser fallos en hardware o software o niveles de servicio, y requiere una gestión para recuperar y mantener compuesta por procesos que son la identificación y registro, la clasificación de prioridades, el diagnóstico inicial y escalado, la investigación y diagnóstico, la resolución de recuperación y el cierre. Entonces con esto debemos de tener en cuenta que los grandes centros de servicios tienen diferentes niveles para manejar los diversos tipos de preguntas. En el primer nivel están preparadas para contestar las preguntas más frecuentes, como aquellas que pertenecen a preguntas frecuentes que hay en sus páginas, incluidas en la documentación. El segundo nivel de niveles superiores manejan llamadas más difíciles, el llamado por operaciones o sistemas donde se dan indicaciones. Aquí estamos viendo un ejemplo de una mesa de ayuda al manejo operativo de la mesa de ayuda. Entonces donde hay un inicio, el usuario realiza el contacto con la mesa de ayuda, después va a ir un asistente de la mesa de ayuda e indaga sobre la asistencia de la respuesta. Si se pregunta si puede proporcionar la información inmediatamente, si sí, va al siguiente nivel que ese asistente de mesa de ayuda atiende al requerimiento y vuelve al primer punto. Si no, entonces el asistente de mesa de ayuda avalúa el nivel de complejidad del requerimiento y verifica si hay respuesta del nivel medio, o sea, hay un nivel más avanzado que requiere más especialización. Si sí, el asistente de mesa de ayuda busca asesoría especialista y va al asistente de mesa de ayuda que recibe la respuesta. Si no, el asistente de mesa de ayuda traslada el requerimiento al área especialista y vuelve al punto 1. Ya en el caso, se registra la estadística y finaliza el proceso. Muchas gracias. Estamos en contacto con el de Rubén Darío Cárdenas Espinosa, docente de Ingeniería Informática y Tecnología en Sistemas de la Universidad de Cámara.